El Hospital de Juguetes es un lugar de reciclaje de juguetes. Fundamentalmente lo que hacemos es reciclar. Y reciclamos dentro de lo que podemos, de lo que sabemos, todo tipo de juguetes, los ponemos en condiciones, los lavamos, los dejamos lindos y después los donamos a diversísimas instituciones, muchísimas diferentes. ¿Quiénes son este plantel de doctores que reciclan, los voluntarios? Tenemos traumatólogos, oculistas, gastroenterólogos, neurocirujanos, tenemos de todo, nadie con título habilitado. Pero sí, las mujeres que trabajan conmigo, muchas tienen especialidades. Tenemos una especialista en Barbies, la mamá de una voluntaria que tiene 87 años y prepara los vestidos para las Barbies, y otros que nos dedicamos más a la electrónica o a la mecánica. Y otras personas se empaquetan, ponen moños, en fin, otras visten muñecas, arreglan. ¿De dónde provienen estos voluntarios? ¿Y qué tan grande es el plantel hoy? Si se necesita gente, ¿quién quiera sumarse, cómo puedo hacerlo? Siempre necesitamos gente, necesitamos muchísima gente. En realidad nuestro plantel es de 7, 8 personas, mujeres, que vienen diferentes días de la semana, unas 2, 3 horitas cada vez. Hay gente que viene una vez por semana, hay gente que viene dos veces por semana, hay gente como yo que estoy ahí todos los días, mañana y tarde. Y nos vamos arreglando, es decir, en la medida en que esto va creciendo, necesitamos más gente siempre, ¿no? Siempre. Estamos acá en un galpón lleno de juguetes, y hay de diversos tipos, como decías vos, electrónica, Barbies, bicicletas. ¿También se necesitan voluntarios hombres? ¿Y cómo se hace para sumarse el que quiera? Eso es fantástico. En realidad queda medio feo decir que necesitamos hombres, pero es verdad. Porque los hombres tienen fuerza, nosotras las mujeres y grandes no tenemos fuerza, entonces hay que lidiar bastante con las cosas para arreglarlas. Y lógicamente muchos tienen habilidades mecánicas o electrónicas que nosotros desconocemos, ¿no? Y sumarse cuando quieran, tocan el timbre y se suman. Existe la posibilidad de, el que no quiere trabajar acá por falta de herramientas, falta de tiempo, falta de espacio, lo que sea, puede llevar a su casa, recuperar en su casa y traer de nuevo al hospital, ¿no? Es una posibilidad. ¿De dónde provienen estos juguetes que llegan acá para su reparación? Son, digamos, 95% son gente, privados, privados que donan los juguetes de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Hay un cinquito por ciento que queda ahí que son instituciones siempre ligadas a las ONG o eso, que muchas veces nos dan una mano como los payamédicos que hacen siempre junta de juguetes. Hace poco vinieron de Emsa también que los empleados hicieron una junta de juguetes para recuperar. Y algunas instituciones sueltas que colaboran con nosotros también. Estos juguetes reparados, ¿a dónde van? ¿Cuál es el criterio para por ahí elegir el lugar, las fechas, por ahí está el Día del Niño, ahora que nos enfrentamos a la Navidad? ¿Cómo se elige, cómo se asigna y cuál es el destino que reciban? Normalmente trabajamos a demanda, pero tenemos nuestros lugares que son, ya que sabemos que hace falta, mucha falta, ¿no? Trabajamos para iglesias católicas, para iglesias de todo, credo. Trabajamos para merenderos en esta época, muchísimo merendero, muchísimo comedor, mucha iglesia. Para el Día del Niño trabajamos mucho más con las escuelas. Y tratamos de llegar a toda la provincia y muchas veces a otras provincias y tenemos medios como para mandar los juguetes. Y yo diría que es una pequeña obra esta, pero que va tomando dimensiones ya más grandes, ¿no? Y que a nosotras, las que trabajamos acá, nos deja contentas. Ahora, el Día del Niño, entregamos 4.760 bolsas de juguetes. Y ahora yo no saqué la cuenta, porque eso lo hago después cuando termino, pero más o menos llevamos 2.000 entregados fácil, fácil. ¿Para Navidad? Para Navidad. ¿Cuál es el significado que tiene un juguete para un niño? Todos fuimos niños, todos sabemos el significado que tiene. Lo interesante es que como esto es para chicos carenciados muchas veces, muchos de los chicos que reciben no han tenido juguetes. Entonces tiene un significado mucho mayor que el que tiene para nosotros clase media, que tuvimos acceso o tienen acceso, y muchas veces sobredimensionado el acceso, ¿no? Muchísimos chicos de esta época tienen toneladas de juguetes que tampoco es necesario. Un juguete alegra la vida de un chico y lo induce a fantasear. Y cuando hay 150.000 juguetes en una casa, por ahí eso se pierde un poco, ¿no? Pienso. En una época tan solidaria como es la Navidad, ¿cuál es el mensaje quizás navideño de tu parte para la sociedad posadeña y misionera, ya por la dimensión que tomó esto en estas fiestas? Que ser solidario es hacer de alguna forma más grande el país. Que nosotros, los argentinos, que sí somos solidarios por naturaleza, necesitamos ser solidarios y consecuentes con la solidaridad. Normalmente el argentino es un poco espasmódico. Cuando hay una inundación, nos sacamos hasta la camisa y le damos al inundado. Pero la inundación pasa y la tragedia sigue. Entonces lo que sirve, sí, es continuar en el tiempo con la solidaridad. Y no se trata del hospital de los juguetes o no, eso queda de lado. Lo que nos va a hacer más grande como nación es ser solidarios siempre con el vecino, con el prójimo, con el desamparado, con... Es decir, con el hermano. Me parece que ahí radica poder hacer un país mejor. Y necesitamos. Es decir, yo me voy a morir dentro de poco, pero la gente que viene necesita un país mejor. Es muy necesario un país mejor. Entonces, me parece que recalcar esto en las escuelas, en las iglesias, en donde se pueda, tratando de que se entienda de los dos lados. Se entienda la donación como un acto de amor y el que reciba, reciba ese acto de amor sabiendo que es un acto de amor y que no es un desprendimiento cualquiera que pasa volando, sino que se ha invertido tiempo, esfuerzo y mucho amor en poner las cosas en condiciones. Por eso es importante también que el que dona lo haga con amor. Que no es lo mismo donar un juguete todo sucio y todo roto que alguien que por lo menos se tomó el trabajo de lavarlo y pensar que va un chico igual al que tiene, pero que no tuvo la misma suerte. Gracias.